¡Buenas gentesilla! ¿Qué tal? ¿Buen? ¡Me! ¡Madre mía! En fin, chicos, antes de la temporada, los nuevos... Miran... ...mods... No quiero decirlo y de... ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pillamos? Ya... He pillado... ...entrado nadie, esta... ...basicamente... ...escribidor para que todo funcione. Aparte de que toca este vídeo... Vale, vais a tener dos vídeos.